Se reúnen dirigentes de los sindicatos afiliados a la CTM en el municipio para manifestar su postura por la manera irregular que están trabajando los mototaxis y la apertura que les dio para la creación de un grupo en Cozumel por el dirigente estatal Isidro Santa María. El municipio se deslindan de esa agrupación, aunque en la rueda de prensa estuvo presente la delegada del CITIGA, Jenny Canto, que fomenta la manera ilegal que trabajan los mototaxis. Estamos a favor de que la gente busque trabajo, no estamos a favor de que la gente no busque trabajo, pero que busque un trabajo ilegal. Entonces, él está en la posición de ayudar gente y si está bien, pero pues no de esta forma de una parte ilegal. La mayoría trabaja por medio de contratos colectivos de trabajo, entonces eso está interesante la ley ilegal, pero en este caso sabemos que las, bueno lo que yo leí en las tínsulas no está permitido las mototaxis. Él está apoyando la ilegalidad Isidro. Pues vamos a decir que de esa forma, si a lo mejor él no se ha dado cuenta, a lo mejor quiere ayudar de una forma, pero sabemos que, y como yo digo, nada, las cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas que parezcan buenas. Pues nos deslindamos de cualquier situación que haya, este, por las mototaxis, a lo mejor ahorita, por ejemplo, yo veo que están aumentando muchísimo, que tal vez al principio para algunos era bueno, con 50, con 100, ahorita son más de 200. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado. Gracias.